Este tipo de plantas se llaman umbelíferas porque es como un paraguas, de un eje central salen las ramas, pero además fijaros en un detalle, que en cada rama de la umbela hay otra umbela arriba, ¿lo veis? Entonces una umbela compuesta, umbela de umbela. Y en la punta pues tenemos la semilla. Especies que pertenecen a estas típicas pues tenemos el ajo, la cebolla, las zanahorias, son típicas de este tipo. ¿Veis que bien se ve?